Entonces está Flor de Estefanis con nosotros. Tenemos mucho para seguir preguntándole y le agradecemos que se haya quedado un rato más, pero producción nos dice que vayamos directamente a lo que hemos preparado en esta noche para ella. Depende completamente de la mesa, hoy sin una pata esencial como Rosy Villegas que está descansando, Agustina y Pablo se hacen cargo, ponen la cara por este segmento. Sí, claro, por supuesto. En realidad, quien va a tener que poner la cara es Flor de Estefanis, lo lamento. Qué difícil. Un poco ustedes también, digamos todo. Bueno, pasemos directamente, entonces. Así podemos preguntar después. ¿Sos futbolera? Más o menos. Más o menos. Voy a decir la verdad. Más o menos. Ok, bueno. Pero estás entusiasmada con el Mundial. Sí, sí, sí. Tengo dos hermanos varones que les gusta el fútbol. Mi papá que les gusta el fútbol. Somos dos de River. Tres de River, uno de Boca, pero bueno. ¿Uno de los hermanos de Boca? Uno solo de Boca. ¿Y los demás son todos de River? Sí. ¿Por qué? Se tenían que ir a otro lado a ver los partidos cuando estábamos todos en la casa. Mirá qué extraño. Lo hicieron, lo convencieron que cuando sos chiquitito le regalaron un árbol y lo convencieron. Y después se quedó de Boca, mi hermano. Era un chiste y quedó. Y quedó. Bueno, porque en este juego lo que vamos a hacer es ponerle la camiseta de directora técnica a Flor, que de hecho ya la tiene, porque va a ser la próxima presidenta del PJ, con lo cual va a tener que dirigir y en ese contexto es que hay algunas preguntas para vos. ¿Te animás? A ir elegiendo equipos, jugadores. También, exactamente. Pero la primera pregunta es más general y tiene que ver con algo que pasó esta semana con Kelly Olmos, la ministra de Trabajo. ¿Ganar el mundial o bajar la inflación? Y después, ¿cómo le pegaron a Kelly? En todo caso, es que orden, para que no diga las dos. Tengo que decir una de esas dos. Sí. Bajar la inflación. Definitivamente. Definitivamente y sin dudas. Fue un error de la ministra. Creo que sí. Lo vi, debo decir, en los medios, no es que me metí a ver el video y escuchar el contexto en el cual lo habrá dicho, pero sí entiendo hoy que la prioridad es bajar la inflación. Si tuviera que elegir entre eso, ¿no? Ganar el mundial o bajar la inflación, lo siento Caloni, pero bajemos la inflación. Bueno, bien. Acómoda. La segunda parte tiene que ver nada menos que con la camiseta más delicada, el sentimiento de los argentinos. La camiseta número 10. Si te hubiera que buscar los jugadores en el partido, le pone la 10 a Amir Félix, Roberto Riggi, Martín Aveiro o Martín Hinojosa. Está difícil. ¿Por qué me la hacen así tan difícil? Porque somos malos. Sí, sí, también. A mí me gusta el montaje de la playa. Está buenísimo. ¿Cómo han hecho esa foto? Estaba pensando. Agustina en su casa con una cartulina y una tijera. Esto es tremendo. En qué momento poder tener las manos así. No, bueno, ya que estamos, el abrazo para nuestro departamento de arte que es maravilloso. Sí, un genio. Una gente que labura un montón. A ver, la verdad es que lo he dicho muchas veces que para mí el año que viene los mejores candidatos gobernadores que tenemos son estos tres intendentes. Realmente lo creo, se los he dicho personalmente, les he metido presión a todos, a los tres, a Emir, a Roberto y a Martín Aveiro. Y a Martín Hinojosa valoro, como lo dije también la última vez acá, es uno de los pocos fuera de estos intendentes que ha dicho que tiene vocación o más o menos lo ha dicho. Tampoco yo sé que literalmente dijo que quiere ser gobernador. Pero bueno, si tuviera que elegir es difícil. No me hagan elegir entre uno de todos. Tres intendentes, son tres colegas. ¿Cómo vamos a tener tres camisetas diez en la cancha? Bueno, bueno, voy a elegir a Martín Aveiro entonces. Porque por una relación personal que realmente de afecto, de vínculo y además que lo admiro, yo digo, a Jolal un día pueda ganar en Santa Rosa como ganó él por setenta por ciento de los votos en Tucumán. Setenta y tres. Eso me parece que es muy destacable, así que yo siempre le digo, vos tenés mucho para dar a nivel provincial y ojalá que se anime, va a contar con nosotros. Ahora, siendo que ganó por setenta y tres por ciento de los votos, ¿no tendría que apelar a algo más grande que lo que parece que apelará el año que viene? Porque se habla de que sería candidato a concejal. Digo, de ganar por el setenta y tres, que yo no sé quién lo ha logrado. Sí. A buscarse el concejal, uno pensaría, ¿por qué no va al Congreso, por ejemplo? Bueno, creo que es una decisión muy personal de él que está analizando. Él es un obsesionado de Tunuyán. Dime, decía el otro día, tengo pero más del doble de obra pública que le había en el dos mil diecinueve, pero tengo ganas de ganar hasta por el noventa por ciento. Bueno, creo que él está en ese sentido, digo, obsesionado para bien, como uno está obsesionado con temas de gestión, de poder transformar, de hacer cosas. Él tiene eso con Tunuyán, que es su lugar en el mundo, y me parece bien y lo respeto. Pero yo siempre lo aliento y le digo que eso, que creo que tiene la capacidad, porque tiene carisma, porque es una persona muy alegre, optimista, gestión, maneja equipo. Creo que puede ser importante en el dos mil veintitrés. Otra versión dice, necesita traccionar desde la boleta para la continuidad del proceso o de su proyecto, pero más allá de eso. Cortita, porque sigue el juego. Puso a los tres intendentes por encima de Hinojosa, que es el que parece que va por su sector concretamente. No, yo lo elegí la última vez acá, Hinojosa. Sí, es verdad. Le vamos poniendo una pucha para un mundo. Los programas pasados no jueguen. Es verdad. No, no, porque tengo que decirlo, le puse una ficha Hinojosa y dije, es el único que lo ha dicho y le doy un empujón y una apuesta. Pero ahora también por respeto a mis colegas, a ver, que todos jueguen, que tengo ganas que hagan muchos. Para ser muy sinceros, esta es una opinión personal mía, opinión personal, digo, me parece que Martín Hinojosa, en términos de popularidad, en términos de visibilidad, le falta mucho, naturalmente, que el resto de los tres intendentes. O sea, si el peronismo quiere fortalecerse de cara al 2023, son los intendentes quizás los que tendrían un poco más allanado el camino. Sí, yo creo que tienen otro nivel de conocimiento y una gestión que los avale, lo que no significa que sean los únicos que tenemos. Yo dije, creo que son los que están en mejores condiciones de poder participar y aportar del lugar que decían. Espero que estén donde sea, ojalá siendo candidatos, pero si no, donde sea. Y también, como digo, valoro a Martín Hinojosa y le puse la ficha la última vez, porque dentro de los otros dirigentes es el que tiene ganas, pero espero que hagan otros. Hay, digo, muchos dirigentes del peronismo que tienen, digo, las capacidades, las cualidades para hacer. Ojalá que se les despierte la vocación, que es lo que todos queremos. Lo frené yo el juego, pido disculpas. Así que dale, le metemos ahora y sigue Flor de Estefania. Yo sé a quién va a elegir en esta oportunidad, pero le vamos a redoblar la apuesta después. Y bueno, obviamente Alfredo Cornejo. Un poco por lo que dije recién, no tiene que ver con nada particular. Y si redoblamos la apuesta y sacamos a Alfredo Cornejo de las opciones. Ah, no vale, pues no me lo pusieron así. Bueno, no roja, pero le saca dos amarillos. No, creo que los otros tres intendentes, además me parece bueno y lo saco, le saco roja al Cornejo porque también creo en la renovación y me parece que sería bueno que cualquiera de los otros tres intendentes que están ahí o otro dirigente radical también tenga posibilidad. O sea, refrescar siempre viene bien y creo que Cornejo ya viene, digo, estando en distintos espacios y me parece que sería bueno ver caras nuevas también dentro del radicalismo. Así que por eso le saco la tarjeta roja, además de lo que estuve comentando recién. ¿Tiene alguno de esos tres que le gusten más como para competir o como posibilidad de llegar a la gobernación? La verdad que son tres intendentes con los que tengo, no, relación, pero sí intercambios y me encuentro, hay buena onda con los tres, sí. Bien, no tiene uno que diga, a este le pongo una fichita más. No, no, yo no le pongo ficha a ninguno, yo a todos los candidatos peronistas. No, era la fecha que estábamos. Bueno, Pablo, entonces que se la juegue ahora. Ay, a ver. Póngale fichita a estos candidatos peronistas. Pero ya le puse recién a uno. No, no, es que a esto les da unos minutos para jugar. A ver, a ver. Esa es la misma pregunta, pero con otro. Este es para la fichita. Entonces unos minutos, está bien, está bien. Ah, Estebanato, Estebanato, totalmente. Creo que es un intendente joven también, que tiene mucho para dar, gobierna en uno de los municipios que está dentro de Gran Mendoza, que lleva, como dije recién, muchos años gobernado por el peronismo y es ejemplo. En este caso es eso, bueno, que hablamos de cómo administraciones peronistas se han destacado. Así que yo le doy, pero bastantes minutos, creo que tiene mucho para hacer en la cancha todavía, Estebanato. Ajá, bueno. Muy bien. Tiene que llamar a un motivador. Están a punto de salir al juego. Hay que llamar a un buen motivador y estas son las opciones. A ver, ¿a quién elige Flor? ¿Anabel Fernández Agasti, Lucas Hilardo, Carlos Ciurca o José Luis Ramón? Ay, qué tan bien ustedes, ¿verdad? Uno tiene que elegir. Motivador que... Bueno, hay que alegría. Hay que alegría. Y que te pegue un empujoncito para que salgas con más fuerza. Vamos a ganar. Bueno, creo que Lucas Hilardo, el que tiene eso, yo le digo, vos sos intensidad, Hilardo. Porque tiene eso, obviamente, mucho... Acaba de tuitear, nos dice la producción. Ah, ¿sí? Ya lo vamos a ir a buscar. Ah, bueno. Ahora sabe que lo quiero de motivador. Todos me parecen grandes dirigentes, pero sí creo que Lucas tiene esa actitud también, que es tan buena, que es necesaria. Es un perfil que me parece súper importante en el peronismo. Bien. Se me vino la pregunta, pero no quiero elentecer el juego. ¿Qué más tenemos? Dele, Dele, que queda la última. La última, la última. Y esto tiene claro, como al principio preguntábamos por qué Ligolmos, ahora vamos a preguntar, o en realidad hacemos alusión en esta pregunta, a Mauricio Macri, que tuvo una frase muy desafortunada en las últimas horas, y elegía a Alemania como dentro, o como las selecciones que pueden llegar a estar como mejor posicionadas en el mundial. Elegía a Alemania porque son una raza superior, dijo. Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Cuáles son los cinco elegidos de Flor de Estefanis? Que ahí lo dejamos libre para que ella elija. Pero son selecciones, son personas. No, no, son selecciones. Países. Ah, selecciones de países. Sí, ahí volvemos al mundial. Es totalmente futbolero. Ahí sí. Volvemos al mundial. Bien. Volvemos al mundial 100%. Sí. Ay, no sé quién es tan en buena... Sí, pero bueno. Si no elija Argentina es un título. No, por supuesto que número uno preferió Argentina. Ah, muy bien. Todos nos podemos elegir los cinco argentinos. Número uno de Flor de Estefanis selecciona Argentina. Sí. ¿Quién es el dos? O sea, ¿quién jugaría la final? Probablemente si es el dos. Sí. A ver, Argentina, España. Bien. Iría por algún latinoamericano, también América del Sur, pero no sé, no quiero decir Brasil, pero ¿qué otro tenemos en el mundial? Díganme ustedes. En el mundial tenemos Ecuador, Uruguay. Bien, vamos por Ecuador entonces, ¿por qué no? Me gusta. Tiene un técnico argentino, Ecuador. Bien, ahí estamos. ¿Viste que yo dije... Te estás enterando en este momento, Vale. Ah, vos también te estás enterando ahora, ¿sabías eso? No, yo no, yo sabía. Ah, bien. Bueno, entonces dije Argentina, España, Ecuador... El juego no fue preparado por gente futbolera, creo que ustedes lo sepan. Bueno, Italia, creo que son de los que siempre... Francia. No está Italia. No está Italia, ¿viste? Les dije que no era futbolera, no vale. No importa. Bueno, Francia sí. Francia sí, el último campeón. Sí, siempre está, fue el último campeón. Bien, ¿y faltaría uno? Faltaría uno, bueno. A ver, de otro hemisferio, hemisferio sur y otro continente, ¿qué puede ser? Faltaría, vayan tirándome ustedes quiénes están. Nos queda, bueno, Asia, pero no creo que tenga un campeón, nos queda... Bueno, ¿quién podría yo...? Bueno, pero para poner una ficha también. Portugal, póngale Portugal ahí. Bueno, sí. ¿Alemania lo dijo, no? No, no dije Alemania. ¿No lo quiere decir? No, porque perdimos una vez y me quedé mal. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Viste? Bien, abajo. Bueno, hasta ahí la trivia, entonces, ¿no? Sí, hasta ahí. A ver, los futboleros no me van a votar, no vale, no vale. Nos quedan algunas preguntas en el Twitter. Yo me voy a acabar con algo que se me vino recién cuando hablábamos, por ejemplo, de Hilardo. Hilardo dice, yo soy percibido como una persona sumamente pendenciera, quizás no soy así en mi fuero íntimo, ni siquiera en todo aspecto de la política, pero soy percibido así. Uno va a una sesión de senadores y ve eso, ni hablar en Twitter. Si uno habla de Cristina, también ve esa vehemencia, una persona que a veces parece, en vez de convocar, repeler. Y puede pasar con otras figuras, incluso del peronismo local y del kirchnerismo local. Y ese mismo kirchnerismo eligió a una persona que tiene un perfil completamente contrario, más bien componedor, que es usted. ¿Creen que ese perfil, esa forma de ser más llamador que alejador y que eso podría atraer a algunos mendocinos que hoy no tienen el kirchnerismo asegurados? ¿Creen que eso la ayudó para que dijeran, bueno, que sea de Stephanie que atrae en vez de alejar? Sí, creo que suma lo que uno tiene para aportar, que es esto de poder conversar con todos los intendentes por igual, conversar con Fernanda Lacoste, con Gabriela Lizana también. Nosotros compartimos, siempre he ido campaña con ella en el 2019, de arriba de Avia, yo de Santa Rosa, a todos los eventos, los actos veníamos, íbamos. O sea, uno tiene diálogo y siempre he sido así en mi vida, ¿no? Una persona como la que intenta evitar la pelea, evitar la confrontación. No significa que uno no se ponga firme cuando tiene que serlo, pero sí evitarlo. Pero no, eso te voy a decir, no significa que uno admita que Luca de Lardo es pendenciero o lo que... ¿Pero no ves que el kirchnerismo local tiene un poco de ese perfil? Yo creo que todos los perfiles son importantes también y que su perfil además se da justamente en la legislatura en un espacio donde, siendo oposición, tenemos que ser también una voz que pueda marcar, porque es un rol de contralor el que tiene que cumplir también como legislador. Digo, Luca de Lardo, en general los legisladores del Frente de Todos y me parece que también forma parte de su función o que se lo identifique como el que le toca marcar por ahí todo lo malo en ese ámbito. Claro. Ahí pasó por el tema de Lizana y el Frente Renovador en la Nación, son socios en el Frente de Todos, pero acá el partido tiene vida propia. ¿Van a pelear para estar todos juntos en la próxima elección? ¿Están charlando? Sí, yo espero que sí, que se dé esto de que estemos todos juntos como se da a nivel del Frente de Todos. Gabriela, está como un poco ustedes comentaban al principio del programa, bien ya marcada como la referente, entendemos, ¿no? De Frente Renovador acá en la provincia de Mendoza. Sabemos lo que ha sucedido con otros referentes que han trabajado dentro del cambio de Mendoza, pero creo sin dudas que la decisión de Maza es estar dentro del Frente de Todos y esperemos que eso también se traslade a nivel Mendoza para que estén acompañando al Frente de Todos en el 2023. ¿Eso es materia de diálogo? ¿Lo están charlando? No puntualmente, la verdad, pero sí. Hay un deseo, un intenso. Sí, totalmente. Incluso, digo, Anabel con Maza trabajan también muy bien en ese sentido a nivel nacional. Klaus. No, de hecho, lo que se ha visto es, digamos, algunas declaraciones de Anabel y de la misma Cristina de alguna forma bancando la figura de Sergio Maza, que quizás era impensado hace algunos meses. Sí. Hay una cercanía que se está trabajando también acá en Mendoza. Sí, 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 totalmente, digo, lo que vemos un poco a nivel nacional de los referentes también se está trabajando a nivel local acá en la provincia. Bien. Si quiere, lo pone en números, ya que estamos en la nación. ¿Cuánto la decepcionó o cuánto no le gusta la gestión de Alberto? Y la verdad que evaluar una gestión también en un contexto que era impensado, como fue la pandemia, me parece que no sé si va a ser el mejor análisis. Creo, y en esto, bueno, también está de ser sinceros, como venía diciendo más temprano. Creo que todos esperábamos, después de lo que había sido el gobierno de Macri, que había sido un gobierno terrible, que los argentinos depositaron su confianza y expectativa en el frente de todos, era para estar mejor. Y hasta el momento, en términos de economía puntualmente, porque sí estoy convencida de que hay grandes ministerios que trabajan con políticas públicas muy buenas del gobierno nacional, como es el Ministerio de Hábitat, el acceso a la vivienda ha sido impresionante a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Lo mismo que se ha trabajado el Ministerio de Desarrollo Social de obra pública. Hay obra pública en los 2.300 municipios y comunas de la Argentina, no importando el color político. Digo, hay cosas muy importantes, pero que también se desdibujan cuando lo que más le importa también a la Argentina, a la Argentina, que es vivir todos los días bien, saber que lo que cobraste hoy te va a alcanzar hasta fin de mes. Y eso no se está dando. ¿Se puede valorar a un Ministerio de Desarrollo Social con 50% de pobreza, con una mesa del hambre que fue un blef y nunca existió? Bueno, como te digo, ahí han habido igual políticas públicas que han estado presentes en el territorio que me parecen muy importantes dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Porque ahí estamos hablando también, por ejemplo, de la CENAF, que es la Secretaría de Niñez de la Nación, que la verdad ha tenido un trabajo con la primera infancia maravilloso. Nosotros estamos construyendo un centro de desarrollo infantil y se están construyendo a lo largo de la Argentina que brinda infraestructura de calidad para los niños de 45 días a cuatro años. Y las políticas también de soporte de primera infancia para los jardines maternales municipales han sido increíbles. Te han cambiado la vida a muchísimas familias que hemos podido tener. Profesionales que en Santa Rosa nunca hubiéramos pensado, ¿no? Fonodiólogos, psicopedagogos, que han podido identificar, por ejemplo, desde la primera infancia, distintas problemáticas con el lenguaje, con el aprendizaje. Por eso digo, hay cosas para destacar importantes, hay cosas en las que hemos fallado, y digo eso, espero, y todavía le queda un año al gobierno de Alberto Fernández, que entiendo esto, que la llegada de Sergio Mas en el Ministerio de Economía viene a ser como una esperanza para todos los argentinos en general de estar mejor. Porque eso es lo que queremos. Y espero que el año que viene podamos realmente estar en una situación diferente y mucho mejor que la que estamos hoy. Hacemos últimas y cortitas, lo que se pueda. Con cortitas se pueda. Pablo. No la notamos en estas trivias a Flor de Estefanis. ¿Usted se ve? ¿Tiene ganas para el año que viene? ¿Tiene ganas de conducir la provincia? Tengo ganas de conducir la provincia, pero no para el 2023. Ni tampoco es que pongo 2027, por ejemplo, ¿no? Yo creo que uno tiene que eso, entender también para adentro cuándo son los mejores momentos en los que estemos preparados. Porque lo veo con responsabilidad. Hay que esto, prepararse para gobernar, teniendo proyecto político, teniendo equipo, teniendo trabajo territorial. Y eso se construye. Y si se da la posibilidad, buenísimo. Pero también me veo acompañando a quien sea. A mí me encantaría estar en un equipo de gobierno provincial, aportando desde un lugar ejecutivo. Y me encantaría estar. Pero sí, me gustaría. Uno creo que tiene la vocación de estar. Pero no siento que sea una cosa que, si tengo que estar de otro lugar, me voy a enojar. Al contrario. ¿2023 estaría totalmente descartado? En la política uno nunca puede descartar todo, porque los contextos son tan dinámicos y variantes. Pero hoy les puedo decir que sí, que yo voy a ser candidata a intendenta en Santa Rosa. ¿Lo confirma? Sí, lo confirmo, lo confirmo. ¿Y por qué 2027 tampoco podría ser? No, digo que sea el 2027. No ponernos como las fechas, ¿no? Me parece que uno tiene que plantearse los objetivos sin ponerse cuándo. Y después los tiempos se van a ir dando. En un renglón, recién dijo que una de las tareas que tiene por delante es tratar de que esa paso famosa no ocurra y que haya unidad. ¿Cuál va a ser su primera tarea el día uno, el 12 de diciembre, como presidente del PJ? Bueno, hay varias tareas, pero sí, tiene que ver con esto. La tarea uno es empezar a sentarse con absolutamente todos los dirigentes del peronismo, los distintos sectores. Además hay un montón de partidos dentro del frente de todos. El PJ es uno, pero hay muchos otros partidos dentro del frente, con los que también me parece que hay que generar esto. Los vínculos, los consensos, las mesas de trabajo. Mi tarea dos va a ser también los 18 departamentos, apoyar a los consejos departamentales del PJ y después las fuerzas vivas. Yo creo que el peronismo tiene que recuperar también esa relación con las cámaras empresarias, con los consejos pastorales, con la iglesia católica, con las organizaciones sociales, por plantear distintos sectores de la sociedad que también vean que el peronismo está preocupado por resolver problemas y ofrecer propuestas a gobierno. Yo creo que el PJ tiene que darse esa tarea.